El cinturón de seguridad es un dispositivo que mantiene al ocupante en su sitio y que evita que la persona salga despedida fuera del vehículo o se desplace dentro de este y se golpee, en caso de choque no importa si vas a hacer un proyecto de corta, media o larga distancia, urbano, por autopista, etc. Es obligatorio llevar siempre puesto el cinturón de seguridad, ya que la mayoría de accidentes de tránsito que ocurre son impredecibles y no sabes si vas a encontrarte en esta situación en cualquier momento, así que más vale prevenir que luego estar lamentando. Pero, ¿qué es lo que ocurre en un accidente? Mira, al estar dentro de un vehículo, sus ocupantes se desplazan sin sentirlo a la misma velocidad que este. Es decir, si el carro va a 70 u 80 kilómetros, por ejemplo, por hora, las personas que van adentro también se desplazan a esa velocidad. Cuando ocurre un accidente se producen dos impactos. El primer impacto es el choque o la colisión como tal. El segundo impacto es el choque de los ocupantes del vehículo con el parabrisas o panel de instrumentos e incluso su expulsión fuera de él. Este segundo impacto es el que causa las lesiones incluso hasta muertes. Las estadísticas demuestran que una persona despedida fuera del vehículo tiene cinco veces más probabilidades de ser muerta que aquella que permanece en el interior del vehículo. Así que es más importante, es muy importante, utilizar o saber utilizar el cinturón de seguridad. Ahora, ¿por qué sucede esto? Te comento, te cuento, es que al estar dentro de un vehículo sus ocupantes se desplazan sin sentirlo a la misma velocidad que él. En un choque o colisión el vehículo se detiene inesperadamente y violentamente por el primer impacto. Mientras sus ocupantes siguen viajando a la misma velocidad original. Recuerdan que el ejemplo era 80 kilómetros por hora, o sea, estos ocupantes siguen viajando a esos 80 kilómetros por hora cuando el vehículo haya impactado. Ninguna fuerza actúa sobre ellos para detenerlos hasta que se estrellan contra el volante, los vidrios o el panel de instrumentos. Este es el segundo impacto. Un golpe este tipo yendo a solo, mira, a solo 50 kilómetros por hora equivale a caer de boca desde el segundo piso de un edificio. Las fuerzas que se producen en el choque son tan importantes que, por ejemplo, la ley indica que la correa del cinturón de seguridad debe poder resistir hasta 1200 kilos de fuerza. Recuerda usar correctamente el cinturón de seguridad de la siguiente manera. Ajusta la altura. Regula el anclaje para que el cinto de la parte superior pase por la clavícula entre el hombro y el cuello, nunca por debajo del brazo. Ajuste pélvico. En la parte inferior debe abarcar toda la zona pélvica por debajo del abdomen. Y la comprobación o ceñido. Una vez colocado, tiramos del cinturón para ceñirlo a nuestro cuerpo y comprobar que no esté enrollado o enganchado.